Llegó el sábado y damos gracias a Dios porque estamos terminando una semana más de este maravilloso mes de septiembre y le pedimos que faltando pocos días podemos comenzar bien el mes de octubre. Hoy se recuerda la primera de las visiones y apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos a esa señora vidente que ciertamente trajo un mensaje de Dios y de la Virgen y que esa devoción se ha difundido como reguera de pólvora y ha consolado mucha gente en nuestra Argentina en los momentos difíciles también del paso de la dictadura a la democracia y pedimos a Dios que siga acompañando el caminar de nuestro pueblo. Y el Evangelio de Lucas que corresponde al día de hoy del capítulo 9 de vuelta habla el anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Mientras todos se admiraban por la cosa que hacía, Jesús dijo a sus discípulos «Escuchen bien esto, que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres». Pero ellos no entendían estas palabras, ya lo hemos comentado muchas veces. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y además temían interrogar a Jesús acerca de eso. Pero los discípulos, y esto es lo extraordinario, lo llamativo, que a pesar de que sentían estos sentimientos encontrados, los discípulos seguían caminando detrás de Jesús, aunque no lo entendieran, para esto era maestro, porque si no hubiese sido uno de ellos y no podían. Pero podían pensar que era como un delirio de Jesús, pero Jesús hablaba en serio, nunca habló en delirio. Y nosotros debemos dejarnos convencer que la palabra de Dios también la pronunciada por nuestros obispos, autoridades, por más que no la comprendamos, no la tengamos en vista, debemos entenderlas para continuar a seguir a Jesús. Porque también nosotros muchas veces nos encontramos perplejos ante las cosas de Dios. No entendemos por qué la pandemia, no entendemos a nuestros hijos, no entendemos a nuestros padres, no entendemos a nuestras autoridades civiles. Y bueno, pero esto es, sigamos junto a Jesús, teniendo la mirada fija en Él, porque Él es nuestro caudillo, hermano, amigo, redentor, salvador, y todo lo epíteto, y todo lo título que queramos darle. Él ha dado su vida por nosotros, y por más que no lo entendamos, necesitamos dar la vida por Él y dar la vida por nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe fin de semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias por ver! Gracias.